La presidencia del Consejo de Ministros mediante decreto supremo amplió por 30 días más el estado de emergencia en el distrito de Tumán, a fin de mantener la seguridad en esta localidad. Con ello, tanto los efectivos del orden como los miembros del ejército del Perú, destinados a esta zona, continuarán realizando su labor para mantener la tranquilidad. Ellos determinarán lo conveniente, si se suspende o se prorroga, eso no está en el campo del área policial. Bueno, la policía tiene como función propia la del mantenimiento del orden público y del orden interno. El jefe de la segunda macro región de la Policía Nacional, General Jorge Pérez Flores, recalcó que acatarán la medida y de ser necesario se tendrá que disponer un mayor número de agentes del orden a este distrito azucarero. Después de la decisión, estamos preparados para asumir y continuar con nuestra responsabilidad funcional. ¿Cuántos efectivos hay en el momento? Lo suficiente y necesario para dar tranquilidad a este importante distrito. Por su parte, representantes del quinto directorio de este ingenio señalaron que son respetuosos de las normativas emitidas por los diferentes poderes estatales. Eso corresponde analizar a las autoridades competentes, ¿no es cierto? Nosotros vamos siempre a respetar no solo los mandatos judiciales, vamos a respetar las decisiones del gobierno, etc. Estamos en un estado de derecho que tenemos que respetar las normas y las instituciones tutelares. Con esta medida se evitarían nuevos enfrentamientos mientras se resuelvan las diferencias en esta empresa.